¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 406 del manga de Hunter x Hunter. Y es que sí, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente impresionante, ya que como siempre hay muchos temas importantes en este episodio, pero principalmente veremos todo lo referente al plan de Krolo para acabar con Isoca, diciéndonos que a final de cuentas parece ser que su objetivo son los tesoros sagrados de Kakín, algo que sin duda alguna complica mucho las cosas, ya que parece ser que ahora sí la araña e Isoca se van a meter de lleno a la guerra de sucesión, algo que podría traer conflictos incluso más grandes. Pero bueno, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 406 está titulado Tesoro Sagrado, ya que como comenté anteriormente, precisamente este es el objetivo principal de Krolo. De cualquier manera, ahora sí comenzando con el episodio, se nos dice, Ascendiendo para destruir al grupo Hailey. Y es que como recordaremos en el capítulo anterior, precisamente, Tahao les dio acceso a Finks, Nobunaga y Phaetan, los cuales en este momento tienen por objetivo acabar con la familia Hailey. Y precisamente en este momento comenzamos el episodio, ya que de primera instancia vemos como Finks se queja de que este pasadizo es muy estrecho, a lo que Tahao menciona, que esto es debido a que son los cimientos del barco. Además también dice, Por cierto Nobunaga, me quedaré con la katana cuando regrese, aunque les esté compartiendo mi ID, si llevas un arma tan descaradamente, los guardias no lo pasarán por alto. A lo que Nobunaga responde, ¿Por qué solo yo, después de todo el esfuerzo que puse? Y si mejor no voy, ¿qué? A lo que Finks menciona, vamos, eres el único que tiene un arma tan obvia. Y Phaetan también menciona, Ni modo, de todos modos, ser improvisada, ¿no? Y es que hay que recordar que en capítulos anteriores, la katana original de Nobunaga fue robada. Así que bueno, como lo dice Feitan, en este caso Nobunaga simplemente trae un arma improvisada. De cualquier manera, Tahao dice, Bueno, no te estoy obligando, es solo que muchos de los soldados en el nivel 2 son jóvenes e impulsivos. En el peor de los casos, les van a disparar. De esta manera vemos como finalmente llegan a una puerta, a lo que Tahao dice, Bueno, desde aquí en adelante las cosas se pondrán un poco complicadas. Y de esta manera ahora sí entran a un lugar bastante extraño. Mientras que Tahao menciona, Es la última capa del barco. Si suben estas escaleras llegarán al segundo nivel. Y bueno, debo reconocer que este escenario se ve brutal. Además de que creo que Togashi tardó mucho tiempo para dibujarlo. Me pregunto si realmente este escenario será importante en un futuro. Tal vez sea un lugar donde se lleve a cabo una de las batallas principales. Como por ejemplo la revancha de Krolo contra Isoca. Podría ser una opción. De cualquier manera, sin duda alguna, Cuando Togashi se pone a dibujar, Es totalmente impresionante. Pero bueno, regresando a la conversación, Vemos como Finks dice, Vaya, que olor tan nostálgico. Me recuerda a los vertederos de desechos de mi ciudad natal. A lo que Tahao dice, Los desechos de 200.000 personas se filtran por todas partes. Las plantas de tratamiento y limpieza de aguas residuales Se encuentran entre los niveles 4 y 5. Eso significa que el nivel 5 queda justo debajo de los desechos. De esta forma Nobunaga dice, Los Char y los Shiyu se encargan de la planta de procesamiento. A lo que Tahao dice, Así es, Estar a cargo de los desechos puede ser conveniente. Y Nobunaga continúa, Pero el verdadero trabajo se lo dejan a los subcontratistas. Y la supervisión la dejan a los subordinados, ¿verdad? Aún si llegan a cambiar de subcontratista, No le dan aviso a los jefes, ¿cierto? Ante esto Tahao dice, No puede ser, los Hylian. A lo que Nobunaga confirma, Otro motivo para regresarme. De esta manera Finks menciona, Si se hacen pasar por el subcontratista de tratamiento, Podrán matar a su antojo. Pueden traer un gran número de presas, A la planta de procesamiento, Con el pretexto de contratarlos. A lo que Feitan también dice, Si fingir entrevistas, Poder llamar a uno por uno habitaciones separadas, Y deshacerse de ellos, Luego seguir su curso. De esta manera Tahao se da cuenta de la realidad, Diciendo, Cuando estoy con ustedes, Hasta llego a pensar que soy un ciudadano ejemplar. Y es que si, Básicamente en esta conversación se nos explica, El método que está utilizando Hailey, Para matar personas, Y así cumplir sus objetivos. Ya que tiene la capacidad de contratar personas en el barco, Con lo cual pueden citarlos a una entrevista de trabajo, Que obviamente será la última. Y esta es una justificación, De cómo es que Hailey, Ha subido tanto de nivel recientemente. Así es, Justo como habían comentado antes, Hailey actualmente está actuando de una manera mucho más organizada, Y parece ser que su estrategia era prácticamente perfecta. De cualquier manera, Ante tal situación, Nobunaga menciona, Voy a volver, Si puedo encontrarlos, Les sacaré algunas respuestas, Les encargo el resto. A lo que Finks menciona, De acuerdo, Algo que deba saber, Y Nobunaga dice, Si, El que vigila la base es de tipo defensivo, Y si lo atacas, Activará su modo invencible, Así que estate atento, Si lo activas, Una marioneta que parece un robot, Te seguirá y te mandará volando. La puerta que va de la sala A a la sala B, En el mapa que te entregué, Es solo el punto de teletransporte al tercer nivel. Al escuchar todo esto, Finks se molesta un poco, Diciendo, Lo hubieras mencionado antes, ¿No crees? No será muy difícil si no podemos atacar, Pero Feitan dice, Tal vez funcionar si será en defensa propia, Si ellos atacan primero, Todo estar bien. Y bueno, Como vemos en este caso, Nobunaga se va a separar del grupo, Al parecer el va a investigar esta pista, De los subcontratistas, Sobre todo tal vez, Para fingir ser uno, Y así encontrarse también directamente con Heili, Este sería otro método importante. De cualquier manera, Ahora vemos una escena muy interesante, Y es que como recordaremos, Heinrich gracias a su habilidad, Había transformado el transmisor, En una especie de hamburguesa, O algo por el estilo, Y esta lo había escondido, Es por eso que actualmente, El grupo de Finks se dirige a la base de Heili, Gracias a este transmisor, Pero parece que la habilidad, Nen de Heinrich finalmente ha terminado, Por lo que ahora el transmisor, Recuperó su forma original, Y esto es bastante interesante, Ya que el hecho de que el transmisor, Regresara a su forma original, Puede hacer que ahora Heili, Se percate de la presencia del mismo, Y esté más alerta, A la llegada de las arañas, De cualquier manera veremos, Cuáles son las consecuencias de este suceso, Ya que le dedicaron una página, Así que tal vez sea importante, De cualquier manera, Ahora si regresamos con Heinrich, El cual se encuentra platicando con Sakura, Mientras que se menciona, Hay más gente ¿no? Probablemente es gente, Que está despidiendo al domino príncipe, Él era muy popular, En este momento Heinrich pregunta, ¿Dónde está Lynch? A lo que Sakura dice, Seguro que volvió a la base por algún asunto, Y Heinrich menciona, Los Heili se me escaparon, Porque los soldados me interrumpieron, La próxima vez que los veas, Asegúrate de atraparlos, Y que Lynch les saque todo, La forma más rápida de averiguar, Lo que traman, Es preguntarles directamente, Y es que si hay que recordar, Que la habilidad de Lynch, Era bastante útil, Para un interrogatorio, Lamentablemente, Para los que vieron el capítulo anterior, Ya saben que actualmente, Lynch no está con nosotros, Y es que precisamente, En ese momento, Vemos que alguien interrumpe a Heinrich, Para informarle de esta situación, Observando el cuerpo de Lynch, Mientras que uno de los médicos o militares menciona, Fue encontrada durante el patrullaje especial, Por el cortejo fúnebre del noveno príncipe, Sabía que era miembro de Shiju, Así que lo contacté de inmediato, A lo que Heinrich solo agradece, De esta manera le mencionan a Heinrich, Su cuello ha sido torcido, Y la vértebra cervical, Está completamente destrozada, Quien lo hizo es un experto, No vacila, Se trata de un profesional, Al escuchar esto, Heinrich menciona, Debe haber sido atacada, Por un asesino del grupo Heili, Nos encargaremos del cuerpo, Así que no hay necesidad de reportarlo, De esta manera Heinrich, Ahora se dirige a Sakura, Diciendo, Solo para confirmar, Lynch y tú se separaron, Después de que Hisoka se fuera, A lo que Sakura menciona, Sí, Ambos fuimos noqueados, Si hubiera sido él, También me habría matado, Ante esto, Heinrich menciona, Es verdad, Y si Lynch persiguió a Hisoka, Y fue derrotada, Pero Sakura menciona, No, Lo habría notado con su actitud, De hecho, En ese momento, Yo me estaba recuperando, Después de haber estado inconsciente, Así que no pensaba con claridad, Pero, Ahora que lo pienso, Lynch actuaba de manera extraña, Nunca se hubiera preocupado por mí, Si fuera noqueado, Como si fuera otra persona, De esta forma, Heinrich comienza a analizar la situación, Diciendo, Supongamos que era otra persona, La Lynch original, Ya había sido asesinada, Y la Lynch que te despertó, Era otra persona, Esto deja muy sorprendido a Sakura, Diciendo que si acaso, Alguien se disfrazó de Lynch, Pero Heinrich sigue mencionando, Hipotéticamente, Suponiendo que fuera Isoka, Que posible razón podría tener, Esto una vez más, Confunde muchísimo a lo que menciona, Creo que tiene más sentido, Que estuviera siendo manipulada, A lo que Heinrich dice, Es cierto, Aún no he conocido a nadie, Que pueda cambiar su altura, A voluntad, Pero digamos que Isoka, Es de tipo manipulador, Que sentido tiene que manipule a Lynch, Para despertarte, Y luego regresar a la base, Sería más efectivo, Para el enemigo, Que Lynch desapareciera, Sin decir nada, Porque tendríamos que considerar, Todas las posibilidades, ¿No? A lo que Sakura confirma, Preguntándose si acaso, Quisieron limitarlos, Diciendo, Les sería inconveniente, Que consideráramos, Todas las posibilidades, Por lo que decidió limitarnos, Así la hipótesis, De que Lynch fue manipulada, Cobra sentido, ¿No? Ante esto, Heinrich menciona, Recuerda todo lo que Lynch dijo, En ese momento, Podría haber sido una pista, De esta forma, Sakura comienza a repasar, Cada palabra, Diciendo, Reaccioné cuando una voz me dijo, Despierta, Me preguntó preocupada, ¿Estás bien? Aún confundido respondí, ¿Eh? Y entonces Lynch dijo, Esa persona era Isoka, Lo dijo claramente, Al escuchar esto, Heinrich rápidamente comprende, Diciendo, Eso es lo que quería que pensáramos, A lo que Sakura queda aún más confundido, Diciendo, ¿Qué? Espera, Suponíamos que Lynch era en realidad Isoka, Pero ahora Isoka no era Isoka, Entonces, ¿Quién era esa Lynch? A lo que Heinrich ahora menciona, Lynch descubrió que aquel Isoka, Era un impostor, Por eso fue asesinada, Y tú no te diste cuenta, De que era un impostor, Por lo que te mantuvo con vida, Para que confirmaras que Isoka estuvo ahí, Ante esto, Sakura menciona, Un falso Isoka manipuló a Lynch, Y me engañó, ¿Quién sería capaz de hacer algo tan complicado? A lo que Heinrich dice, En este caso, Tanto el motivo como el culpable son claros, El culpable es alguien que está buscando a Isoka, Y no quiere que la mafia interfiera, El falso Isoka pensó, Que si nosotros la mafia, Éramos los primeros en encontrar a Isoka, Ocultaríamos ese hecho, Y dejaríamos que su bando continuara buscándolo, De hecho eso es precisamente, Lo que está ocurriendo ahora, Sin embargo, Todo esto, Solo se basa en suposiciones y especulaciones, Lo único que tenemos como hechos visibles, Es que ustedes dos encontraron a Isoka, Y luego Lynch fue asesinada por alguien, Ante esto, Sakura bastante molesto menciona, Si ese alguien resulta ser de la brigada fantasma, Entonces sería un enfrentamiento directo contra Char, Ciertamente no podemos empezar una pelea por una suposición, Pero, Vengarás a Lynch, ¿Verdad? Sin importar quien sea el culpable, A lo que Heinrich responde, Por supuesto, Y bueno, En este momento vimos las increíbles habilidades de deducción de Heinrich, Hay que reconocer que la inteligencia de este personaje es muy elevada, Aunque también hay que tomar en cuenta, Que a pesar de que descubrieron prácticamente todo lo que pasó, Y que realmente la araña fue quien acabó con Lynch, Obviamente todavía no están seguros de ello, Además de que una guerra declarada contra la araña, Es algo directamente imposible para ellos, Aunque obviamente si podrían apoyar al verdadero Isoka, Para acabar con la araña uno a uno, Como es su objetivo, Creo que esa es la única manera de acabar con la araña, Si es que Char quisiera intervenir, Ya que realmente por lo que se ha mostrado, No creo que Char tenga alguna oportunidad contra la araña, Además de que también hay que reconocer, Que en este punto se acaba de romper, La relación que había entre Heinrich y Nobunaga, Se llevaban bastante bien, Lamentablemente parece ser que las cosas no van a seguir de esta manera, Pero bueno ahora si pasamos con otra situación, Que es extremadamente interesante, Y de hecho creo que es lo más importante del episodio, Ya que pasamos con el mismísimo Crolo, El cual se está dirigiendo al funeral del noveno príncipe, Mientras se nos dice, La procesión pasará por aquí en cualquier momento, Les pedimos paciencia, Pues espera una gran multitud, Estamos a punto de dar inicio a la ceremonia, En honor al noveno príncipe Halkenburg, Les pedimos a todos los presentes, Que mantengan la compostura, Y participen con respeto, Agradecemos su cooperación, De esta manera pasamos con Crolo, El cual nos muestra su libro, En la que observamos una nueva habilidad, De Madgai Narumi, Que tiene el nombre de llamada nefasta, Y la descripción de esta habilidad dice, Podrás encontrar a tu persona ideal, Marcando un número de 6 a 20 dígitos, Que aparecerá en la pantalla del teléfono, Cuando coloques sus características, Así es, En resumen esta es una habilidad, Que sirve para localizar personas, Colocando las características de dicha persona, Puedes encontrar un número específico, Y al marcarlo encontrarás su localización, De esta manera vemos como Crolo, Comienza a usar esta habilidad entre la multitud, A lo que el teléfono responde, La persona del número al que llamó, No se encuentra cerca en estos momentos, Por favor cambie su ubicación, O intente de nuevo más tarde, Además el número de veces, Que puede utilizar este servicio hoy, Es, Sin decirnos directamente, Cuántas veces le quedan a Crolo, Aunque bueno hay que suponer, Que tal vez puede usarlo varias veces, De cualquier manera Crolo comienza a pensar, No logro encontrarlo, Ni con toda esta gente, Pensándolo bien, Pasó lo mismo en el coliseo del cielo, Debería seguir intentándolo, Con el mismo número, Y probar en otro lugar, O ajustar un poco las condiciones, Debería dirigirme al primer nivel, En medio de la guerra de sucesión, El riesgo sería mayor, Seguramente hay muchos más usuarios, De nen moviéndose en las sombras, En comparación con este lugar, Durante la guerra de sucesión, Se realizó un ritual, Para otorgar habilidades nen, Se dice que los candidatos a la sucesión, Lucharán usando al máximo sus habilidades, Hasta que solo quede uno, Y lo que se usa en la guerra de sucesión, Son los tesoros más valiosos de Kakín, Los tres tesoros sagrados, Que estoy buscando, Ahora si revelándonos estos tres tesoros, Diciendo, La urna ceremonial utilizada, Para los participantes de la guerra de sucesión, Urna de semillas, El objeto sagrado que observa, La guerra de sucesión, El buda mediativo ceremonial, Y por último, La espada sagrada de sucesión, Que será pasada al siguiente rey, Kichomaru, El hecho de que estemos a bordo del barco, Ya debe haber llegado a oídos de la familia real, A través de la mafia, Aunque digamos que nuestro único objetivo, Era encontrar a Isokan, No hay manera de que nos crean, Además también estoy tras los tesoros, El que elijan, Entre reunir los tres tesoros, En un solo lugar para protegerlos, O dispersarlos para reducir el riesgo, Dependerá de Kakín, Por lo tanto, Deberíamos buscar exhaustivamente, Desde los niveles inferiores, Los tres tesoros sagrados, Mientras buscamos a Isoka, Sin embargo, Como no ha habido ningún cambio, En los movimientos del ejército, O la mafia, Después de la información, Sobre nuestra presencia, Esto sugiere que la probabilidad, De que los tesoros se encuentren, En los niveles quinto al tercero, Es bastante baja, Esto se convirtió en una certeza, Cuando quedó en evidencia, Que se utilizaban habilidades Nen, En la guerra de sucesión, Y que los tres tesoros sagrados, Estaban relacionados con ellas, Los tres tesoros sagrados, Son el sistema principal, Que genera poderosas habilidades de Nen, Responsables de mantener, La prosperidad, De la guerra de sucesión, Y por ende, De la propia existencia, De Kaqin, Debe haber un altar ceremonial, Dentro de este barco, Donde rindan culto, A los tesoros sagrados, Si es así, Ese lugar no puede ser, Otro que la primera capa, Si los tesoros sagrados, Son literalmente, El pilar fundamental, De la prosperidad de Kaqin, Su protección, Debe ser más estricta, Que la del propio rey, Como botín para robar, Es lo mejor de lo mejor, Cumple sin duda, Con los requisitos, Para la evolución, Del secreto del bandido, La habilidad perfecta, Para poder acabar esta vez, Definitivamente con Hisoka, Y para robar esa rara, Y poderosa habilidad, Y guardarla en el libro, Debo cumplir primero, Con el requisito, De robar un tesoro nacional, Antes de activar, Las condiciones normales, Se está volviendo, Cada vez más difícil, Controlar estas emociones opuestas, No tengo por qué apresurarme, Pero tampoco puedo darme el lujo, De esperar tranquilamente, Estoy corriendo el riesgo, De encontrarme con Hisoka, Antes de estar completamente, Preparado para la batalla, Pero eso no representa, Un gran problema para mi, En este momento, Ya que todo está preparado, Para que la brigada, Continúe, Aunque yo muera, Eso mismo será suficiente, Para inspirar temor, Así es la brigada, Que diseñé, Y bueno, Sin duda alguna, Todo lo que acaba de decir, Creo lo es extremadamente interesante, En primera instancia, Menciona que necesita, Los tesoros sagrados, Para poder evolucionar su habilidad, Y de esta manera, Poder acabar con Hisoka, Definitivamente, Así que sin duda alguna, Esto es muy importante, Obviamente como lo menciona, El único problema que tendría, Es si encuentra a Hisoka, Antes de que pueda obtener su objetivo, Algo que sin duda alguna, Sería peligroso para él, Además de que a final de cuentas, También menciona, Que incluso si él muere, Tiene todo preparado, Para que la brigada pueda continuar, La pregunta es, ¿Cómo se preparará para estos? ¿Será que de alguna forma, Ya tenga un sucesor entre manos? Bueno, Esto ya lo veremos, De cualquier manera, Ahora si continuamos con la situación, Observando como al parecer, El ataúd de Halkenburg, Va haciendo su recorrido, Mientras que la gente, Se encuentra completamente triste, Por esto, Además de que también, Entre la multitud, Seguimos escuchando, El sonar del teléfono de Krolo, Obviamente, Porque él continúa realizando, Su búsqueda, Hasta que finalmente se escucha, Se ha encontrado a la persona, Del número que solicitó, Pero se encuentra en un lugar, Fuera del alcance, De las ondas de Nen, Por favor, Cambie su ubicación, O intente de nuevo, Más tarde, Además, El número de veces, Que puede utilizar este servicio, Hoy es, Sin decirnos obviamente, Cuántas veces faltan, De esta manera, Krolo, Al escuchar esto, Dice, Lo sabía, Está arriba, Mientras que ahora si, Se nos deja la frase final, Del episodio, Que dice, Que el funeral ha comenzado, La brigada apunta, A lo más alto, Y bueno, De esta manera, Ahora si, Terminamos con este episodio, Y que les puedo decir, La verdad es, Que el capítulo, Ha sido sencillamente, Espectacular, En primera instancia, Como ya había dicho, Se nos ha revelado, Parte de los planes de Krolo, Además de que el conflicto, Entre la araña y la mafia, Se ha complicado mucho más, Ya que como sabemos, Una parte va a enfrentar, A Hailey directamente, Pero ahora parece, Que Heinrich, Se ha percatado, De que la araña, Atacó a su compañera, Por lo que si, Un conflicto, Entre Nobunaga y Heinrich, Podría estar bastante cerca, Aunque honestamente, Como ya había mencionado, No estoy muy seguro, De que realmente, Heinrich pueda manejar, A Nobunaga, O a cualquiera de la araña, Él solo, La única manera, De que pueda lograr, Algo realmente, Es si contacta a Isoca, Y se alía con él, Hay que recordar, Que Heinrich, Cuando habló con el falso Isoca, Realmente le mostró, Mucho respeto, Sabiendo que él jamás, Podría enfrentarse a alguien, De su nivel, Así que confío, En la inteligencia de Heinrich, Para que maneje esta situación, Pero bueno, Ya veremos, Que es lo que sucede, En los próximos episodios, La verdad es que como siempre, Este manga está increíble, Y ahora si, Antes de despedirme, Quiero agradecer, A todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias, A Gonzalo Salazar, De Beyonderlautis, El 89, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, Y el 2abe, Y ahora si, Sin nada más, Por añadir, Adiós,